Soy nacido y creado en un lugar donde las personas son muy trabajadoras, donde las personas te ayudan así no te lo pidas, donde el típico tantico en la mañana no falta, donde las personas tienen buenas costumbres y tradiciones, mi municipio Acevedo es uno de los más importantes productores de café que gracias a Dios es lo que da de comer a muchas familias acevedonas, que con trabajo y esfuerzo siempre sacan su mejor café, aunque claro esto es en mi municipio, alrededor del Huila no sólo encontramos el gran río Magdalena que nace precisamente en el Huila, claramente también encontramos una gran historia y culturas muy distintas, donde las personas disfrutan no sólo de su gastronomía sino de sus sitios naturales que van desde el calor del desierto de la tatacoa hasta el gran frío del elevado del Huila, y claro también está la música es y claro esta música.... Claramente hay muchas cosas de las de que hablar y resaltar, no tan solo en mi municipio, porque bueno, nuestra diversidad no es solo grande en nuestro ecosistema, sino también en nuestras costumbres y tradiciones que nos hacen colombianos. Y aunque no elijamos donde vivir, no podría estar más contento de haber crecido en un lugar donde las personas son trabajadoras y humildes, donde las personas siempre te recibirán en su casa con una sonrisa, tratando de ayudar en lo que puedan. Y claro, aunque no todo es perfecto, creo que no podría estar más agradecido donde crecí. Gracias. 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 Gracias.